La revolución es un artista, la revolución es un idealista De nadie como yo que exista, que vive y te parte la vista Los enemigos no entiendo de vista, los dejo apuntado en mi vista La música no hay que la resista, mirad que la escuche y se vuelve lista No me he tomado el mundo en barato, y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato, y más rápido los mato Quisieran iluminarme hace rato, y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato, y más rápido los mato ¡Ey! ¡Qué correncia! Se sentaron el mundo sentado, no quiero ver recibir la mala evidencia Que no tiene consistencia, que se mueva lo mejor que la frecuencia Bloqueo, solo le queda un aleténico tratando de parar a los que están en su apogeo Activa ese colega que yo empecé el torneo Nosotros y no mando ellos el mismo Y no me rompen de millones, yo sé sus ingresos De temo nos comparemos con suceso, con suceso Por la máquina de hacer dinero está de regreso Llegó el peso, esto es un nuevo proceso Tranquilo con un flow parado, y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato, y más rápido los mato Quisieran iluminarme hace rato, y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato, y más rápido los mato No subestimen el poder libre Ya calentando la vea contra mente y marea Saco lo mío y le dan diarreas Si los quieras, no están preparados Para escuchar la música que traje, es como un portometraje Se les marca en la mente como tatuado, y les causa coraje Papi traga, vine a cobrar la renta, paga Veo que en la carrera, poco toquitos Yo combino el talento supremo Con la verdolara, la revolución, la nueva saga Se ríen como paga Por la mejor facha, aplastando Bucaracha Con una llamada de yateo Y el poco te despacha, y sigue la racha Otra vez a cambiar el juego Si yo no te tira, doble U de remancha No!